Soy médica de familia, siempre he trabajado en salud pública, también soy evangélica, mi fe es muy importante para mí. En algún momento, con buenas intenciones, he encabezado marchas por la vida y contra el aborto. Me faltaba mucha realidad social desde que realizo mi trabajo en centros de salud. Me he topado con una realidad muy diferente a la mía y en donde mis pacientes usan sus métodos anticonceptivos a las familias de sus parejas. Considero que es muy importante que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Es una forma de amarlas también, que puedan hacerlo en un lugar seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!